a ella se la conocen mucho por eso que todo se la han trepado hoy amanecimos nublados ha llovido toda la noche se ha escuchado mil y un truenos parecía cada trueno parecía un temblor de sal toda la cama todo el rato porque me ha dado mucho miedo pero bueno aquí estamos al costado del río amazonas camino a la isla de los monos pero primero como lo vamos a hacer por tipo en nuestra cuenta hay que ir al puerto de productores tomar un barquito y luego bajar en un lugar y tomar otro barquito y así llegamos a la isla así que vamos por allá estamos dentro del mercado de productores y dice que aquí si tú nomás está el puerto de productores nuestro primer punto para ir hacia la isla de los monos pero a la isla la de verdad y cuánto vale el pasaje directo sí sí porque tenía que tomar el otro bueno vale ya cuáles entonces ya gracias es la de los monos la verdadera porque dice que hay varias islas y o sea no son todas iguales esta es la más grande es el refugio más grande de animales de monitos pero hay como que diferentes lugares que han hecho que son turísticos y donde también te dicen que es la isla de los monos pero en realidad no es la isla de los monos eso está la de este loguito así que qué hermoso lugar bueno llegamos a la recepción hola preciosa aquí chicos buenos días bienvenidos una vez más a la isla de los monos mi nombre es elías yo voy a ser su guía en esta oportunidad para mostrarles todos los monos que tenemos aquí este es un centro de rescate que ya tiene 25 años los cuales estamos trabajando con seis especies de primatos que todos están libres como podemos ver también trabajamos con la policía ecológica y el cero porno que ellos conquistan que nosotros aquí les demos como una segunda oportunidad de vida a ellos para que estos monos cuando sean adultos sean devueltos nuevamente a los árbitos naturales sí sí ahí está otro mono ella es ella es Tania todos los monos tienen nombre aquí ¿y cómo los reconoces acá? ya por la costumbre también todos los días con ellos Martín es un mono choro también es muy grande es muy grande sí ya cuando son adultos ya se vuelven muy agresivos y en la parte de atrás pueden ver también al mono abullador ¿dónde? sí, está subiendo ah el abullador está ahí está atrapando es el mono abullador el que hace sonidos raros ¿no? sí, este es el segundo animal que hace el sonido más fuerte en la selva el máximo se les puede oír a 5 o 8 kilómetros de distancia ¿es chiquitito así es o este es bebé? el bebé es juvenil eso el bebé es joven cuando ya son adultos llegan a este tamaño son grandes y es principalmente los machos son los que hacen sonidos ah me acaba de lamer un mono ah no, pero no tengo nada, qué raro también este es Melita esta es la especie de mono guapo el guapo negro y también conocido como mono abuelo ah abuela ah sí sí Te vi, te vi con intenciones, pero no A Pati no le gustan los niños, y hay otro más, que son grandecitos A él sí le gustan, ven A Karina es sembrita, ¿no? ¿Emilia? ¿Cuándo ellos quieren? Son como el gato El perro es más fácil de decir, ah, bueno, pero es que tú tienes una suerte Todos se le han trepado, todos No, yo no, ok, ya Todo esto era sin pedos, sin nada Todo estaba quemado y con heridas ¿Emilia? ¿Estás comiéndote plátano? ¿Quién es ella? Karina Karina Sí, Karina, ya se ve ¿Quién es Messi? ¿Nesi? ¿Nesi? Él es Messi ¿Cómo? ¿Cómo? Es Messi, Messi, Nesi Karina quería cambiar de humano No soy su humano favorito No ¿No? Karina Karina Es un padre Pero creo que él es como yo Sí, es Messi Esos son los más chiquititos, dice que no crecen más Chiquititos, Messi Chiquitín Parece, no sé, parece otra cosa, no parece un mono sí ellos ah 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 mañosa mañosa era usted sí mayormente ellos eh el mono pichico se alimenta de insectos normalmente insectos soy una rama más porque en realidad un sitio ah ah le he dado plátano qué es por eso que está aquí Tener todos encima. Ah, bueno, ah, bueno. Ya. ¿Ya terminaste tu plátano? ¿Rico estaba? ¿Sí? Te va a molestar ahora. Ay, ¿cómo te está invitando? Marcha al toque. ¿Se quiere dar? ¿En serio? No puedo creerlo. Le está invitando. Le está dando comida en la bautil. Y en la mona también. Tranquila, tranquila. No pasa nada. ¿Eso fue? No. No. Tranquila, tranquila. No muerdes, valiente. Hijo de la verdad. Tranquilo, baby, ven acá. Ya, 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 ya. Ay, mi oído. Ay, ¿qué está diciendo? No, valiente, no. No. Ya, ya, ya. ¿Ves? Tranquila, tranquila, tranquila. No pasa nada. Sí, valiente está de intensa hasta que lo quiero asustar. No, valiente no, la otra. La Fiona. Ella es la chora, la que sale en las películas. Porque son muy fáciles de entrenar, pero también es muy pleitista, dice. Y fastidia a todos. Y de hecho le fastidia a este, a valiente. Entonces, por eso se vino acá. A este árbol que soy. Creo que de mascota se va ahí, porque no lo quiere soltar. Vamos a tratar de dejarlo aquí. Son muy cariñosos. Ahora que son chiquititos. Normalmente son muy malnados, pero no tienen gas para tu asistencia. ¿Puedes retirar a este monstruo de mí, por favor? ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, la mochila! No, 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 te vi, te vi, te vi, te vi. Cuidado, cuidado, se va a robar el agua. Fiona, Fiona, Fiona. Tremenda. Gracias. Chao, gracias. Bueno, sí, Fiona es la que te jala las cositas. Así que... Vamos a hacer transbordos de vehículo para ir a Iquitos. Uy, qué nervios. Gracias. No llegamos, Indiana, por algo eso. El destino no quiso que vayamos allá. Gracias, con cuidado. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas. Buenas. Bueno, hemos vuelto de la isla de los monos. Esta vez, sí, haciendo transbordo en Indiana y de Indiana hacia Iquitos. El pasaje a Iquitos de Indiana costó 20 y el pasaje a Iquitos de Indiana costó 25. ¿Por dónde tengo que ir para subir? Por allá. Bueno, ok, por acá, dije. No, ok, no, ok. No, ok, no, ok. No, ok, no, ok.